A bailar señores Saludos especial para mi amigo Willy Lía que está de fresa de cumpleaños hoy Bendiciones viejito Mi amigo Erick De esta parte de ese que vamos a jugar Willy, me llamamos Muchachita linda De los ayuntos Muchachita linda De los ayuntos No te vayas ahora Que no se compone No te vayas ahora Que no se compone Es un momento Y no lo cumplí Como velo, lloro yo Y lloro por ti Como velo yo Y lloro por ti Solo ese peado caberito Muchachita linda De los ayuntos No te vayas ahora Que no se compone No te vayas ahora Rafael Rafael Que no se compone No te vayas ahora Voy a llorar Voy a quedar y par Como velo, lloro Rafa Por ti voy a llorar Como velo, lloro Por ti voy a llorar ¡Ey! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias por ver!